Hola, corazón. ¿Qué te pongo? Pues una cervecita, porfa. Muy bien, pues siéntate si quieres y te la llevo a la mesa. No, me la tomo aquí la barra. ¿Te pasa algo? No, no, estoy bien. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues suelo venir después de trabajar a tomarme algo. ¿Y tú? Yo ya me iba, tengo muchas cosas que hacer. No, espera, espera. Es que me gustaría mucho hablar contigo. ¿De qué? Pues verás, escucharte en las últimas sesiones me ha... me ha removido mucho sobre un tema. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mi carrera profesional. Te escuchaba hablar de tu deseo, de querer hacer algo con tu vida y me ha hecho pensar. Me alegro. Bueno, yo ya me voy, que tengo algo importante que hacer. No, pero espera, por favor. Es que no hay mucha gente que pueda entender cómo me siento ahora y hoy... pues estoy un poco afectada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hablé con un amigo mío que trabaja en una ONG. Y bueno, comparándome con él no... no me siento gran cosa. No sabes cómo te entiendo. Así me he sentido yo la mayor parte de mi vida hasta que me he decidido a labrar mi propia leyenda. Sí, eso es lo que me gustaría a mí. Labrar mi propia leyenda. No quiero pasar por la vida sin hacer lo que realmente me gusta. ¿Sabes? Ayudar a los más desfavorecidos. Pues hazlo. Todos tenemos que cumplir la misión que nos ha sido encomendada. Me gusta mucho cómo piensas. Te invito a otra, ¿te parece? ¿Y seguimos hablando? Eh... Bueno, eh... Está bien. Me vendrá bien otro whisky para coger fuerzas, para lo que tengo que hacer. Eh... ¿Otro? ¿Qué haces? No, le estoy poniendo un mensajito a una amiga. Eh... ¿Te parece que nos sentemos? Que hablamos así tranquilamente. Eh... Vale. Gracias. Gracias. Espera un momento. Espero que sea suficiente para dar con ese... Doctora, lo tenemos. Ya sabemos dónde está Héctor García. ¿Cómo lo sabes? Teresa me acaba de enviar un mensaje y sí me que está con él en la parra. No, no puede ser. ¿Estás segura? Obvio, Lías. No hay error. ¿Qué qué pasa? El paciente de Teresa. Gracias, tenemos que hacer algo. Tenemos que, Héctor, ya. Hay que llamar a los tíos para que vayan para allá. Bueno, pero mientras tanto no nos podemos quedar aquí de brazos cruzados como si nada. A ver, ¿ese tipo puede hacer explotar la parra en cualquier momento y Teresa está ahí con él? Bueno, y María y Pati, no sabemos cuántos clientes hay allí. Inspectora, yo creo que lo mejor es que Lías y yo nos hagamos pasar como clientes y vayamos para allá inmediatamente. No me parece buena idea. Claudia, yo creo que Nacha tiene razón. Podemos entrar ahí sin que se nos note sacar a los clientes poco a poco e intentar reducirlo. Además, tenemos que hacerlo ya. No hay tiempo. Bueno, vale. Vale, de acuerdo. Yo voy a solicitar refuerzos y a llamar a ustedes para que vayan, ¿ya? Bueno, vale. Bueno, vale.